El Departamento del Tolima El Departamento del Tolima Luego de varios kilómetros la fuga llegó a tener más de dos minutos de diferencia Y se puso por delante del lote principal, los hombres del Movistar Ecuador y de la Liga de Ciclismo del Tolima Sin embargo adelante se trabajaba conjuntamente Afortunadamente la mañana no fue tan caliente como en otras jornadas Donde el clima aquí pues es cálido y esto desgasta bastante a los pedalistas Vemos ahí los hombres del Movistar Ecuador que también han sido protagonistas en esta competencia Y de la Liga de Ciclismo del Tolima Que van rodando y llevando el lote líder Precisamente ahí vemos al equipo de la EPSA Una postal pasando por Armero, por la desaparecida ciudad tolimense Para el recuerdo pasábamos el día de hoy por esta vía que nos llevaba hacia Mariquita Regresemos a la fuga y sigamos nombrando a los ciclistas que iban adelante Andrés Ardila del EPM que es de esta población de Mariquita Un ciclista joven que hace parte del proceso de Carlos Pérez de Ramillete Y que ahora está en el equipo de Don Raúl Mesa Ahí vemos al ciclista que luego de pasar la población de Mariquita Comenzó el ascenso, eran 24 kilómetros de distancia Y el único que aguantó en punta fue Andrés Ardila de EPM También estaba Oscar Castellanos de Luna Y Cristian Torres del equipo JB Ropa Deportiva Pero rápidamente el grupo les dio captura a esos ciclistas Y comenzaron a saltar varios pedalistas del grupo principal Adelante Andrés Ardila y luego esos pedalistas que observamos Entre ellos Janier Acevedo del equipo United Heart Care También estaba Juan Pablo Suárez del EPM Eduard Beltrán del mismo equipo Jefferson Vargas de la Liga del Tolima Y atrás los hombres de Don Raúl Mesa Tranquilos, controlando la diferencia Vemos el trabajo de Alex Hill, de Edwin Carvajal, de Freddy Montaña Bueno, ya se dio la captura al solitario Andrés Ardila Y quedaron Janier Acevedo en punta Juan Pablo Suárez, que son los ciclistas que estamos viendo También estaba Diego Soracá de Sogamoso Ahí vemos imágenes del grupo principal También iba Oscar Pachón, que es aquí el ciclista del municipio de Cajica En Cundinamarca En el primer premio de montaña se impuso Jefferson Vargas Que es el tolimense, el del Líbano Y que lleva la camisa del carnaval del pollo Luego de ese premio de montaña Se le dio captura por parte de Álvaro Gómez de Deprisa Juan Pablo Suárez ¿Qué más quedaba ahí? El joven Andrés Ardila, que aguantó hasta donde pudo A pocos kilómetros de la meta se dio captura Y Juan Pablo Suárez pudo conseguir el triunfo para el equipo EPM Digamos que es la tercera victoria para la escuadra antioqueña Nos vamos para el podio en el municipio de Fresno Vemos a Juan Pablo Suárez Del equipo de la EPM De EPM como ganador de etapa Y el líder de la carrera Rodrigo Contreras De las empresas públicas de Medellín Juan Pablo Suárez de EPM Felicitaciones por esa etapa Muchas gracias a ustedes Fabio Por estar aquí acompañándonos Un saludo a todos los seguidores de Revista Mundo Ciclístico Muy contento de esta victoria Dedicársela a mi equipo EPM Scott Y especialmente a mi esposa Que hoy cumple años Y pues desearle un feliz día Muy contento de que el equipo Pues se encuentre en esta gran forma Y esperamos pues terminar esta vuelta De la mejor manera ¿Cuando comenzó la subida Usted muy pendiente? Sí, había que estar pendiente De todas maneras Hay rivales bastante fuertes Que no estaban muy lejos Entonces siempre marcándolos Y aquí al final Ya se me pudo a mí dar la etapa Rodrigo Contreras De EPM Se mantuvo el liderato Luego de la etapa reina Hola Fabio Buenas tardes Sí, gracias a Dios Mantuvimos el liderato Llegamos ahí Entre los cinco primeros Todo gracias a la labor De mi equipo EPM Scott A los compañeros de equipo A los auxiliares Técnicos Médicos Y bueno Se ha hecho la mejor De las labores En el día de hoy Coronando La etapa más dura De la vuelta ¿Cómo estuvo General la jornada? Bueno, una jornada Bueno, de muchos ataques Rápida Pero La calor no estuvo Tan exigente Como otros días Entonces Bueno, eso Nos favoreció Un poco Y bueno Llegamos acá Victoriosos Con Juan Pablo Suárez Llegamos acá Llegamos acá